Hola amigos, aquí estamos grabando, como dice el dicho, con el gran actor Luis Yatica y Miguel Martínez. ¿Cómo se han sentido de tener una compañerita como yo? No podemos responder. Ay, por favor. Bueno, ¿saben qué? Esta no es la situación. Yo les quiero preguntar, no, no, ¿cómo les ha parecido el capítulo? ¿Se han divertido? Sí, mucho. Yo también, la verdad le he pasado muy bien, hemos hecho muy buena mancuerna, mi padre y yo. Están bien locos esta familia, no, sí, la verdad sí fue muy divertido conocerlos. Pero tengo una pregunta, ¿qué opinan del doble no circula? ¿De veras puedo decir lo que yo quiera? Señor, por favor, con toda la libertad, expresión. Ok, este, de hecho yo lo dije en el capítulo, lo digo en el capítulo, creo que le están cargando la mano para variar y perder la costumbre a los particulares. Creo que hay otras razones, este, hay otras cosas que se podrían hacer, que podrían hacer mucha más diferencia para el aire que respiramos, como por ejemplo las industrias, como por ejemplo el transporte público, como por ejemplo, este, regular un poquito más lo que son taxis, micros, este, camiones, etc. Porque yo me la paso tuiteando fotografías de camiones en tercera fila, bajando pasaje en tercera fila. Bueno, no tengan su cero, doble cero, lo que sea, pum, sobre de ellos. Entonces no se vale, creo que debería ser un poco más parejo, porque todas esas concesiones de transporte público que da el gobierno del Distrito Federal, es un dineral. Y lo único que hace, bueno, pues creo que toda la ciudadanía ha tuiteado una fotografía, por lo menos, con un camión tirando, este, unas nubes de humo negro horribles, el Metrobús tirando nubes negras, también. Los taxistas sin placas, padrísimo, ¿no? Vaya, contradicciones, tú piensas que el gobierno se contradice. Totalmente. ¿Qué bien? Pues yo creo que también hay muchas formas de que podamos solucionar, pero sobre todo creo que en parte sí estoy de acuerdo también con muchas de las cosas que se están haciendo, porque por cuestiones de salud creo que está bien, ¿no? Algunas medidas que se están tomando, que estamos mencionando aquí en el capítulo, hay muchas cosas con las que también creo que compartimos, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ya lo van a ver aquí en el capítulo, hay muchas cosas con las que estamos tratando de demostrarle a la gente por qué se están haciendo, por qué estamos tomando estas medidas de precaución también para la gente que, bueno, puede llegar a enfermarse por toda esta contingencia ambiental. Entonces, pues no se pierdan el capítulo, como dice el dicho, creo que vamos a aprender juntos. Sí, y para que, para sacarle el lado positivo a esto, que a lo mejor no estamos de acuerdo, pero hay que ver el lado positivo, al doble no circula. Porque mira, te voy a decir una cosa, o sea, la contingencia es prima hermana de la emergencia, ¿por qué llegar hasta esos límites? ¿Por qué llegar a esos niveles cuando se pudo haber? Desde antes. Ah, ¿verdad? Pues sí, pero bueno, así es, y como dice el dicho, no se lo pierdan, esperemos que les guste, lo hicimos con mucho amor, y pues, como dice el dicho, ¿cómo dice el dicho? A ver, ¿cómo dice? Seré, ah, no. Eso dice Liz Miguel. Hay tantos dichos como historias. ¡Eso! Exactamente. ¡Eso! Gracias por ver el video.